La libertad, la libertad es una luz en la oscuridad La libertad, la libertad es el motor de la humanidad Para vivir una vida de amor y de paz hay que hallar la salida de la libertad Es la única forma en el mundo que hay de encontrar la felicidad Cada minuto que vivas en la libertad de elegir opinar y poder caminar Por la vida será un momento de máxima felicidad, felicidad La libertad, la libertad es la ocasión y la oportunidad La libertad, la libertad nos hace bien, nos hace pensar Para vivir una vida de amor y de paz hay que hallar la salida de la libertad Es la única forma en el mundo que hay de encontrar la felicidad Cada minuto que vivas en la libertad de elegir opinar y poder caminar Por la vida será un momento de máxima felicidad, felicidad ¡Que el liberalismo ha ganado el debate! ¡Ha vuelto el liberalismo al centro de la escena! ¡Si, uno! Esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política Por lo tanto, nosotros desde la libertad avanza no vamos a aceptar este presupuesto